Eclipse Noticias con Antonio García El epicentro de las noticias Eclipse Noticias con Antonio García Hoy es martes y hoy estas son las noticias La Comisión del Senado de la República ha aprobado el ingreso de militares de Estados Unidos a México para adiestramiento de soldados mexicanos Además, el presidente de los Estados Unidos, John Biden, estaría visitando Baltimore para supervisar las labores de recuperación de este puente que colapsó por el impacto de un barco También esta mañana le tengo los detalles No hay impedimento para que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, siga ejerciendo sus funciones Por lo tanto, niegan una solicitud de licencia al cargo Cabas y caballeros, buenos días, bienvenidos Esto es el epicentro de las noticias Martes de Acción, Martes de Algaradilla Voy a salud en este martes 2 de abril Estamos juntos transitando en el día número 93 Faltan 273 días para cerrar este año 2024 Debe ser un martes de gran motivación Vámonos de lleno a la información meteorológica Información del estado del clínico Porque el meteorológico de esta tarde Vamos a conocer la información meteorológica Mañana miércoles, en las próximas 24 horas se pronostica la llegada de un nuevo frente frío a la península de Yucatán Se trata del número 43 que estaría originando evento de norte a leve a moderado Con ráfagas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa yucateca Y de 40 a 50 en el interior del estado Habrá oleaje de hasta 2 metros de altura Y una lluvia ligera a moderada dispersa También se espera un refrescamiento en las temperaturas Por lo que tendremos un ambiente cálido en el día Y fresco por la mañana del 4 al 6 de abril Finalmente, también la información meteorológica nos advierte esta mañana Que esta mitad de semana, mañana miércoles Tendremos esta nueva tregua al calor Pero para hoy martes será un día caluroso Será un día de mucho calor Ya que en el occidente, sur de Yucatán Norte, centro y sur de Campeche Y centro de Tabasco Se esperan temperaturas máximas de 41 grados Hasta los 43 grados Con una sensación térmica Que podría superar incluso los 50 grados de temperatura En algunas zonas Además, persistirá un evento de viento de surada De 20 a 50 kilómetros por hora Debido a este anticiclón En los niveles medios de la tropósfera Justo sobre la península de Yucatán Así que hoy, día caluroso Y mañana, la bienvenida a un nuevo Frente Fútbol Vamos a otros temas importantes Vamos ahora a conocer lo que esta mañana es noticia en Yucatán. No hay impedimento, dicen de forma oficial, para que el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal, siga ejerciendo sus funciones, por lo tanto niegan una solicitud de licencia al cargo. El gobierno del estado, a través de un comunicado, está dando a conocer esta mañana que el propio gobernador del estado, Mauricio Vila-Dosal, se encuentra concentrado en trabajar de tiempo completo y por cada uno de los yucatecos. Finalmente, el mandatario ejecutivo de Yucatán, Mauricio Vila, siempre ha sido, dice este comunicado, respetuoso de la ley, afirma a través de este boletín, donde se expresa también que en Yucatán se respeta el estado de derecho y están las puertas abiertas para dialogar, mantener la comunicación abierta y dar los puntos de vista de todos, siempre y cuando lo hagan en apego a la ley y respetando la libertad de terceros. Ahora bien, recordemos por qué se da esta vaya especulación de que habría una renuncia o una licencia del gobernador Como se ha informado, el gobernador del yucatán, Mauricio Vila-Dosal, fue inscrito en una lista nacional al Senado de la República por representación proporcional. Hablamos de política y de procesos electorales. La candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrona Viada, continuó con entusiasmo en cinco colonias con el firme mensaje, seguir trabajando por nuestra chula Mérida, con más cambios para mejorar la vida de todas y de todos, fue lo que comenta la banderada del Partido Acción Nacional. Cecilia Patrona Viada reafirmó su compromiso para seguir trabajando en equipo en la mejora de los servicios públicos, fortaleciendo también la seguridad y brindando oportunidades por igual para el desarrollo y el crecimiento ordenado de la capital yucateca, de la joya de la corona. En su segundo día de campañas, Cecilia Patrona Viada continuó su recorrido por la ciudad con la ya famosa combi La Chula para poder visitar, recorrer y escuchar a los vecinos de esta capital yucateca. ¡Gracias! 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 Nos vamos al terreno de la Noticia Internacional Nos vamos al terreno de la Noticia Internacional Vamos a otro territorio, vamos ahora al territorio de la información internacional. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, estaría viajando este próximo viernes a Baltimore para poder presenciar y supervisar las labores de recuperación tras esta caída y desplome del puente que se derrumbó la semana pasada por el impacto de este barco carguero, una de las que por supuesto se han vuelto ya tendencia en las redes sociales. De hecho, aún no hay una fecha estimada para la raptura del tráfico marítimo y del puerto de Valtimor, uno de los más importantes de la costa este para sectores como el automovilístico. Estas operaciones para remover una primera porción del siniestrado puente que cayó el martes cuando un carguero chocó contra una de sus pilares y dieron finalmente el comienzo, como se sabrá, este fin de semana, el sábado, a cargo de equipos especializados que cuentan con el apoyo de la grúa más grande de la costa este de los Estados Unidos. Solamente como un dato importante, recordemos que este lamentable accidente cobró la vida de seis personas, todas ellas trabajadores latinoamericanos que en el momento de este suceso se hallaban realizando tareas de parchado del asfalt. Hablemos de política y de procesos electorales. El candidato del Partido de Acción Nacional a la alcaldía de Puerto Progreso, Eric Rijani, mantiene con pies de plomo su campaña política por la presidencia municipal de Puerto Progreso, abanderado por la Acción Nacional. Acompañado de su esposa, Alexis Sabineri, su hija Ana, Anita, y su madre, Dolores González Pacheco, además de sus compañeros de fórmula, Julián Zacarías Curi, candidato por el Distrito 2 Federal, y Claudette Gamboa Razam, candidata a legisladora local por el Distrito 14, y por supuesto, una gran multitud de cifatizantes, continuó con estos recorridos en la costa yucateca. El candidato blanqueazul realizó la pinta incluso de una barda que refleja el mensaje de renovación y sobre todo el compromiso que lo caracteriza para posteriormente iniciar con una caminata por algunas calles de la colonia Vicente Guerrero. Finalmente, el abanderado blanqueazul, el candidato panista, aseguró que durante su campaña actual estaría ofreciendo propuestas reales que busquen fortalecer la identidad, la cultura, y promover el progreso a través de la participación ciudadana activa. Además, también resaltó Eric Rijani la importancia del trabajo en equipo, la unidad y la transparencia en la gestión pública. Esto, dijo, es el comienzo de un camino que recorreremos juntos, escuchando, por supuesto, cada una de las peticiones y trabajando de la mano con cada progresoño para construir el futuro que todos merecemos. El patizor Eric Rijani. Vámonos de lleno a la información de esta mañana. Comenzamos con la información nacional. La Comisión de la Defensa Nacional del Senado de la República dio luz verde el día de ayer a este decreto que de alguna forma permite o autoriza la entrada de personal militar de Estados Unidos al territorio mexicano. Este polémico dictamen permite, insisto, la participación de militares en actividades de adiestramiento junto con un centro de la Secretaría de la Defensa Nacional con sede en Chihuahua. El presidente de la Comisión del Senado de la República, Félix Gasalgado, expuso antes de someter este dictamen a votación que en caso de que sea aprobado este dictamen, habremos de permitir que las Fuerzas Armadas de México, de nuestro país, sigan de alguna forma formándose y capacitándose de cara a los grandes retos que presenta hoy México contemporáneo al tiempo que se seguirán pues puesto estrechando estas relaciones hermanas con lo importante vecino fronterizo como lo es en este caso las tropas de los Estados Unidos. La aprobación de este polémico dictamen se llevó a cabo de manera muy rápida y sin discusiones en apenas 10 minutos y con la participación de 11 de los 18 integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional del Senado. Quizás están de vacaciones por Semana Santa. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana y el decreto de hoy martes. Si crees que eres el más grande del mundo, quizás tu mundo sea muy pequeño. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por dar esta enorme oportunidad de saludarles, informarles y leer cada uno de sus comentarios a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales. Así que, mantenamos la comunicación abierta martes. ¡Ánimo! Excelente mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!